La bitácora... no, no es nuevo todavía tu pantalla. Tienes que ir al parte superior, derecha de tu pantalla, hay tres puntitos, le dices compartir pantalla. Ahí sí la ves. No, todavía no veo. Inicial. A partir de pantalla iniciar, lo que sale así. A ver, dan la misma. Los que no estén hablando... se pueden silenciar, muchas gracias. Ahí sí la ves. Ahora sí. Ok. A ver, te cuento. La dificultad que estoy encontrando es la definición de dónde colocar el stop. Sí, si ves, pues, obviamente... Vamos a analizar primero estos datos y ya vemos eso, lo que está pasando técnicamente. Listo. Vamos a la pestaña de abajo, enseguida a Trade Lock en Weekly. Entonces dice que... 18.696, esta es la demo. Sí, esta es la demo. Total pyg, 11.800. Bueno, pues, bueno, pues, en demo parece que tienes unos números consistentes. Tiene un número más, ya. Muestra... 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 Bájala un poquito. ¿Cuántos entrevistas estás haciendo por día? En promedio, uno o dos. A veces, digamos que lo mido más por la semana, como te digo, porque trabajo... Estoy trabajando en marcos de diario 2.40 y 120. Digamos que a medio día, o sea, yo coloco las hipótesis por la noche, dejo puestas las hipótesis. Y cuando se activan, que normalmente se me están activando como a las 4 o 5 de la mañana, estoy operando 7 activos, que son el futuro del Dow, el futuro del Nasdaq, el futuro del Sfien, el oro y el petróleo. Y en pares de monedas, aquí lo podemos ver, activos... ¿Qué marcos de tiempo estás operando? Diario, 2.40 y 120. ¿Cuál es el que hay que parar? El central es 2.40. Sí. ¿Se considera ahí? Bueno, muy bien. Y estos... Disculpa, Luis. Los que no estén hablando, los que no estén participando, les pido por favor que silencien el micrófono. Juan, ¿estás escuchando? Eso, muchas gracias, muy amable. Bueno, dale Rubén, perdón, Luis, dale. Tranquilo, tranquilo, toca yo. Entonces, bueno, estos son los pares que estoy operando en Forex y estos son los futuros de... que como te decía, del Down, del Nasdaq, del oro y el petróleo. Volvamos a Trade Lock, miremos algo. Bueno, los números, digamos que en DEMO son muy consistentes, o sea, es un averaje del 84%, es un magnífico averaje. O sea, si un trader pudiera tener una consistencia siempre de un averaje del 84% y un profit factor del 2.7%, creo que tendría una excelente consistencia. Ahora, hay que ver los números en la real, porque creo que, según me cuentas, pues hay una diferencia de lo que hay en la real y de lo que hay en la demo. Sin embargo, mira, fijémonos, por ejemplo, en la parte de las ganancias. Vamos al PIG, ahí mismo en esta hoja, pero vamos a mirar la hoja, la parte de las pérdidas. Por ejemplo, yo veo pérdidas muy altas, por ejemplo, Trade es de 1.500 dólares de pérdida. Y tengo unos de 50 dólares de ganancia, ¿sí? Entonces, mira que a pesar de tener un profit factor muy alto, mira que tienes un profit factor del 2.7, ¿sí? Eso quiere decir que por cada dólar que arriesgas, pues te ganas 2.7 dólares, ¿sí? En promedio. Sí, correcto. Pero, miremos, por ejemplo, las pérdidas, pues hay unas pérdidas que son considerables, 1.500 dólares, 1.125 dólares y las ganancias, pues son 90 dólares, 50 dólares, 185, ¿sí? De hecho, la ganancia, la ganancia más alta, pues la que alcanzamos a ver allí, 727, ¿sí? No alcanza ni siquiera a la pérdida máxima que has tenido. Entonces, es importante revisar eso, sobre todo cuando estamos en la real, porque en la medida en que nosotros, lo hablábamos en una sesión de coaching anterior, y es la madurez del trader no está en cuánto gana, ¿sí? Sí. Sino en cuánto pierde. Cuando nosotros controlamos las pérdidas, pues es un trader que, o sea, las pérdidas no las vamos a poder evitar, siempre están allí, ¿sí? Podemos perder de forma técnica, pero con un plan, dentro del plan, ¿sí? A veces también podemos salirnos del plan y perder por fuera del plan y con condiciones, pues que quizás no sean tan técnicas. Pero aquí lo interesante es que cada vez que tratemos de, o tengamos una posición perdedora, pues minimicemos esa pérdida, ¿sí? O sea, no tratar de... De perder tanto. Exacto, exceder ese quizás el monto máximo que tenemos, o si puede ser menos, pues mucho mejor, ¿listo? Entonces, ojo con las pérdidas, hay que ponerle mucha atención a eso. Yo las ganancias las veo muy consistentes, tienes muy buenos números en demo. Pero ahora miremos la real, que esa es la que más nos interesa, porque seguramente que allí entonces están involucrados los sentimientos y allí entonces es donde nos cambian los números. Pero dramáticamente. Básicamente la dificultad que tengo, ahora te muestro los charts, es donde colocar el stop. Yo tengo mi plan de trading. Pero estas bitácoras la demo, ¿cierto? Sí. La bitácora real. Ya te muestro la real. Miremos la bitácora real primero y después miramos cómo estás colocando los stop-loss. Ok, dame un minuto. Recuerden que estas sesiones las hacemos todos los miércoles de 12 del mediodía, hora de Colombia o una hora del este, una horita, ¿sí? De 12 a 1, hora de Colombia. Estamos haciendo las sesiones de coaching, bitácora, revisión de bitácora y posiciones. ¿Cuántos trades llevas en la real? Llevo 6. Y la abrí en abril. ¿Estás haciendo qué? Dos trades por... ¿Por qué tan pocos trades? A ver, básicamente arranqué en abril, sino si ves, tuve una pérdida muy grande en el mes de mayo. Sí. Muy grande. Cometí un error garrafal que fue quitar el stop. Pensando que la libra, el par libra, o sea, la cogí precisamente cuando empezó a caer, convencido de que iba a ser un largo. ¿Sí? Y dejé, o sea, había colocado, ahora les muestro el char de esta operación que pues me sirvió mucho como enseñanza porque afloraron todos los medios, los miedos que tenía. Y estoy trabajando en mi neurobiología por mi situación particular que yo ya le he contado, pero no viene ahorita el caso de documentarla acá, sino como ese gusto a perder. No sabría mejor cómo definirlo, pero eso es un error garrafal para ser un buen trader. Entonces supuestamente me quité la agonía quitando el stop. Y mira lo que hace el tema psicológico cuando un trader, lo hablamos hace un rato, la madurez del trader está en la forma en que pierde. ¿Sí? Correcto. Esa es la manera, cuando ustedes se den cuenta que no exceden sus pérdidas y que cuando tienen dos o tres negativos positivos, perdón, negativos consecutivos, ustedes simplemente paran de hacer trading y evalúan, ¿sí? Ahí es donde ustedes empiezan a, podrían empezar a ver esa madurez, ¿sí? Que empiezan a encontrar. Entonces, ojo con la forma en que perdemos, ¿sí? Miren, 69 dólares, que era un stop de cuánto? De dos, tres dólares. Sí. Era un stop de dos, tres dólares, ¿sí? Y se convierte en 69 dólares. ¿Qué debo pensar, hombre? Si yo pierdo tres dólares, pues sería muy fácil recuperarlos el día de mañana, ¿cierto? Por ejemplo, mi riesgo es del 1% en cuenta de futuros. Ya. Yo pierdo ese 1%, pensemos que pueden ser 200, 300, 400 dólares ese 1%, es mucho más fácil recuperar ese 1% al día siguiente que recuperar un 10, un 15 o un 20% de la cuenta. ¿Por qué? Porque ya me toca es remar contra la corriente, ya es mucho más difícil y tengo que hacerlo de forma pausada. No es que al otro día entonces, listo, voy a encontrar la oportunidad, me voy a sobreapalancar y entonces voy a tratar de recuperar inmediatamente. Es cierto que no, así no funciona, entonces nos toca que empezar con más calma, ir sumando, 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 encontrando consistencia en esas ganancias que nos lleven a recuperar esa gran pérdida, ¿sí? Por eso hay que ser muy consciente de eso. Cuando ustedes tengan el stop o les peguen una posición del stop, listo, no pasa nada. Ese es el riesgo que corremos por hacer una inversión, ese es el costo que pagamos por simplemente invertir, listo, un costo operativo, el stop es un costo operativo, ¿sí? Yo pago, estoy pagando por algo que estoy haciendo, ¿sí? Cuando somos conscientes de eso, pues no vamos a pagar más de lo que debemos, ¿cierto? Listo, yo pago para hacer esa inversión. ¿Cuánto va a pagar? Bueno, mi 1%, en este caso era cuánto, 2, 3 dólares. Pero no quiero pagar un 20, 30%, ¿cierto que no? Sí, sí, ahí afloraron, como dices tú, afloraron todos los miedos, todos los miedos afloraron en ese trade. Además fue un trade larguísimo, lo aguanté tres semanas, me dejó totalmente, como dices tú, me comió la parte psicológica. Capital emocional, se acabó el capital emocional. Ojo con ese, que ese es el más importante. Más jodido. Por eso, digamos, dije paro aquí la real y vuelvo otra vez a demo y solo cuando logré como que otra vez consistencia y practicando más la parte emocional, sigo teniendo, como te digo, dificultad. Yo sé que uno en el plan pone el 1% de pérdida y así debe colocar el stop. Pero a veces técnicamente no me da para ese 1% porque yo estoy trabajando. Claro, pequeña, entonces tienes que aumentar el riesgo un 1, un 2, un 3% o dejarla ir. Entonces tenemos que pensarlo. O dejarla ir, pero entonces ahí, claro, se me une otra cosa que es, no me, si la dejo ir, de acuerdo a como he visto el mercado en esos marcos de tiempo, de pronto en un marco de tiempo diferente, pero como trabajo no tengo a veces forma de mirar la operación o de poderla gerenciar en cierta forma. Entonces, en ese sentido, casi que el stop tiene que ser más del 3%, a veces hasta un 5% o un 6%. Es demasiado para una posición. Sí. Entonces, mira, la cuenta, digamos que la cuenta es pequeña, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Correr el riesgo de aumentar, ¿sí? Aumentar ese riesgo que no sería lo recomendable o dejarla ir. O la otra es afinar en marcos menores. Recordemos que tú estás haciendo un tipo de trading que es swing, sería swing, ¿cierto? Sí, correcto. Tú quieres dejar correr las posiciones, no tienes el tiempo para hacer intradía, no tienes el tiempo para estar pendiente de la gráfica, entonces te toca tomar las posiciones y dejarlas correr. Eso sería, ¿cierto? Sí, así es. Digamos que lo que veo yo en la demo es que no tienes esa dificultad, porque en la demo veo que tienes stops o tienes pérdidas de 1.500 dólares de una cuenta. ¿De cuánto? ¿Cuánto es la demo? La demo la coloqué en 10.000. Sí, y la real está en 200 dólares, 244 dólares. De hecho, en este momento, 172 dólares. Correcto. Entonces, ahí se complica un poco el panorama. Lo ideal sería siempre operar con el mismo riesgo o uno podría tomar posiciones con un 2, con un 3, ¿sí? Mira que no, por ejemplo, en el plan de trading, ¿qué tienes? Riesgo máximo del día. ¿Cuál es el riesgo máximo por día? En este momento, el 3%. 3%. Entonces, piensa que ese 3%, si la posición no te da, porque el stop es muy amplio, es que ten en cuenta que estás operando gráficos de 120 minutos, 240 minutos, perdón, 120 minutos diario y semanal, ¿cierto? Sí, o sea, diario, 240 y 120. Bueno, entre más amplios sean los marcos de tiempo. Tengo que aumentar el stop. Los stops van a ser más grandes, ¿cierto? Correcto. ¿Qué pasa cuando la cuenta es grande? Pues que entonces uno simplemente disminuye el apalancamiento y va siempre a operar con el mismo riesgo. En este caso, entonces, lo que podrías hacer es simplemente tener un trade por día, porque en este caso estabas hablando de 3 trades, con un 1% de un 3% máximo de riesgo. Entonces, tendrías que ser mucho más fino en la entrada, porque solamente tienes una oportunidad en el día, ¿sí me entiendes? Sí, correcto. Entonces, tienes que ser mucho más fino, tienes que ser mucho más preciso a la hora de tomar la posición, tiene que ser un patrón de mucha más calidad. Por ejemplo, en los futuros, que es la diferencia cuando uno opera micro lotes, digamos que duelen un poquito más, ¿cierto? Porque si usted, por ejemplo, tiene un futuro en donde, en una pérdida normal, se podría estar llevando mil dólares, pues entonces ustedes ya no entran en cualquier parte, ¿cierto? Correcto. A diferencia de cuando estamos en demo, que a nosotros no nos importa, o a diferencia de cuando estamos en micro, micro lotes, que simplemente, bueno, son dos dólares, ¿sí? Cada riesgo del día, bueno, dos dolarcitos, ¿listo? Pero ya cuando estamos, por ejemplo, en una cuenta de futuros, pues ya entonces nos duele un poquito más, por eso es mucho más exigente. En este caso, ¿qué sería? Pues tienes mucha más exigencia, porque te llevaría a buscar patrones de mayor calidad y con un riesgo máximo del día, o sea, solamente una posición por día de un 3%. Esa podría ser una recomendación, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta. Sí, básicamente, por eso, como te digo, paré en la real y me devolví, dije no, hasta que no vuelva a tener consistencia. Yo te recomendaría también con la demo, trata de hacerlo con una cuenta que sea más... Ajustada, ajustada a los 200 o 300 dólares. Obviamente, estoy ahorrando para poder tener una cuenta, pues, para poder operar futuros y mi objetivo es operar opciones. Pero, digamos, estoy, como dicen, paso a paso, en la medida que estoy tratando de lograr superar, como te digo, es como el gusto a perder. Es que encuentro fascinación a veces en perder. Suena extraño, pero es lo que me pasó. No, obviamente, ya no es así. No vamos a poder, digamos, porque no piensas también en... ¿Solo estás en monedas o...? No, estoy en... ¿En la real solo ves monedas? Ah, monedas, porque sí, no tengo en este momento... No tienes la forma de CFDs. ...capital, sí. Bueno, CFDs también puede ser una opción, porque yo veo que tienes muy buenos datos en la demo, tienes buenos datos con los futuros. Sí. ¿Qué podría superarlos también en CFDs? Sí, entonces, que también podrían ser en microcuenta. Entonces, esa también la podrías hacer. Ok. Luis, pues, ¿qué te digo? Los números son muy alentadores. Lo que yo te digo es que no te quedes mucho rato en demo, ¿sí? O sea, lo que... Ok. A ver, ¿qué hacemos en la demo? Nosotros en una demo probamos un sistema, ¿cierto? Sí. Pero en la real nos probamos nosotros mismos, ¿sí? Probamos que nosotros funcionamos con ese sistema. Esa es la diferencia de la demo a la real. Entonces, en este caso, estás probando... Tú estás probando que tu psicología, tu mente puede con el sistema que has probado en la demo y que te ha funcionado. Ok. Pues yo te digo, no te quedes mucho rato en la demo, ¿sí? Porque nos acostumbramos a simplemente pongo una posición, no me importa, la dejo que corra. Entonces, bueno, tengo muy buenos números, sí, pero eso, en definitiva, pues... Sí, no sirve. No tiene todos los condimentos que realmente nosotros necesitamos para avanzar en una formación como Traders. Que es la parte psicológica y que realmente eso es lo que más cuenta. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Yo creo que... Ponte metas. Entonces, listo. Tienes números muy consistentes. La demo te lo está demostrando. Eso está claro, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ponte 15 días, listo. 15 días en donde voy a afinar el método. Y 15 días en los que de pronto trata de operar con lotes pequeños para que se asemeje más a lo que estás haciendo en la real. ¿Sí? Y si tienes esa consistencia, si mantienes esa consistencia, entonces regresa a la real. Pero no... Ok. Trata de no quedarte mucho rato en la demo porque eso también es un error. A veces... No, pues yo te... ¿Cuánto tiempo tienes la demo? No. Un año. Dos años. Muchos Traders hacen eso. Con números excepcionales. Pero cuando van a la real, pues no han practicado absolutamente nada. Entonces, o sea, esa parte psicológica simplemente se convierte en un enemigo y allí es donde fracasan. Listo. ¿Qué plataforma está... puede manejar CFs en micro... Don, ¿no has visto el video de por las mañanas que yo hago? Sí, sí, en MetaTrader 4. Eso lo hago en MetaTrader. Con CFs, mira que analizo el oro, el petróleo, los índices. Correcto. Pero, a ver, yo estoy con el broker que es forex.com. Ellos no te dejan sino solo pares de monedas. No te dejan los CFs. Ah, ya. Entonces, no sé... Escribes allí por Telegram y yo... Pues no podemos recomendar brokers, ¿se acuerda? Ah, sí. Y forex.com, pues es como el broker de Forex. Entonces, pero de pronto pues hay otras opciones, ¿sí? Sin ningún compromiso, pues... Ok. Te acomodamos en contacto. Listo. Ok, yo te escribo en el chat. Bueno. De Telegram y... Por el privado. Y gracias. Bueno, Luis, con mucho gusto. Muchas gracias. A ver, no miramos lo de los stops rápidamente. Muéstrame una gráfica. Dame, sí. Y miramos lo de los stops. Eso es lo que quiero mostrar. Recordemos algo importante. Antes de ver el tema de los stops. De lo que nos va a mostrar Luis. Cuando hablamos de los stops. Uno debe a... Mire que nosotros estudiamos... El trader por lo general estudia la entrada, ¿cierto? Uno siempre estudia la entrada. Es lo que estudiamos. Cómo entrar. Los patrones de entrada. Pero nadie estudia el stop. La colocación de stop. O la colocación de un objetivo, ¿cierto? Que eso simplemente lo dejamos a la relación beneficio-riesgo. Que no debería ser así. O simplemente lo ponemos donde caiga. No tenemos ningún análisis o así como muy objetivo. Sobre dónde colocar el stop. Entonces una fórmula. Digamos que yo me apoyo en lo que está siendo el precio. Entonces el stop. Cuando estamos comprando. Lo protegemos con demanda, ¿cierto? Cuando estamos vendiendo lo protegemos con oferta. ¿Qué quiere decir eso? Un segundo. Yo les comparto por aquí pantalla. Y ya regresa Luis con la pantalla de él. Para que nos muestre los trades. Ok. Ahí estoy compartiendo la pantalla. Entonces hablemos, por ejemplo, de un stop. Cuando hablamos de un stop técnico. ¿Sí? Esto, por ejemplo, es un mínimo mayor. ¿Dónde lo operamos? Bueno. Técnicamente, pues. Donde ustedes crean. O a la ruptura. O a la ruptura del máximo. O a la ruptura del pivot. Bueno. Algunos lo hacen de otra forma. Pero eso lo dejamos para otro tema. Que son, serían como las formas de entrar. Pero la colocación de stop. Pues. Lo que hemos dicho. Protegerlo con demanda. ¿Dónde sería entonces eso? Miremos la corrección. Y miremos que el precio aquí encontró demanda. Si el precio regresara. ¿Cuáles serían las probabilidades de que el precio en esta zona encontrara nuevamente demanda? Existen probabilidades, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que un stop por debajo de esta zona quedaría bien protegido. También lo podemos hacer con clúster de niveles. Con promedios. Con puntos de control. Con boxes. Entonces está por debajo de boxes. Por debajo de pivot. Está muy bien protegido. Porque para que me estopee. El precio primero tendría que romper. El top del box. El punto de control. La parte inferior del box. Y el pivot. Está demasiado. Está muy bien protegido. Ojo. Esto hay que ponerlo en contexto. Porque no siempre. Vamos a tener la misma anatomía de un pivot. No siempre vamos a tener la misma anatomía de un box. ¿Sí? Entonces. Hay que ponerlo en contexto. Pero. Recuerden eso. Protegerlo. ¿Sí? Con demanda. Identifiquen dónde el mercado ha encontrado demanda. Y yo lo pongo debajo. Si estoy comprando. Y en el caso contrario. Cuando estoy vendiendo. Entonces. Si evidencio. Que el precio ha encontrado oferta. Vamos a colocarlo por aquí. Si el precio ha encontrado oferta. Por ejemplo. Hoy hablábamos. No sé. Para los que vieron el video. Hoy hablábamos de un posible largo en el oro. Entonces. Miremos esto. Entonces. Si yo voy a entrar por un mínimo mayor. Pues la entrada técnica sería acá. Si yo voy a entrar por una visita. Pues mi entrada sería en el punto de control. O en la parte inferior del box. ¿Dónde estaría bien protegido mi stop? Entonces empiezo a mirar a la izquierda. ¿Dónde hay demanda? Miremos. Me interesa mucho esto. Vamos a ponerle un poquito más de zoom. Me interesa mucho esto. Miremos que acá. El precio ha encontrado demanda. ¿Sí lo ven? Línea amarilla. Vela de rango amplio. Por debajo. Perdón. Por arriba de línea amarilla. Entonces. Si yo voy a entrar por niveles. Si yo entré por niveles. Aquí en la visita de la parte inferior del box. O en el punto de control. Pues mi stop quedaría bien protegido. O por debajo de ese box. Y además de ese promedio. Por debajo. O en un stop muy conservador. Por debajo del pivot. Y por debajo de esta zonita. Que he marcado. Como de demanda. Allí encontró el precio de demanda. Demanda. Que es la línea amarilla. ¿Sí? Entonces por debajo de pivot. Línea amarilla. Si emite y falla. Vaya miren todo lo que tendría que romper el precio. Para que mi stop. Sea alcanzado. Entonces tendría que romper. La parte inferior del. El punto de control. La parte inferior del box. La línea amarilla. Y el pivot anterior. ¿Te puedo hacer una pregunta ahí? No la tiene fácil. ¿Cierto? Entonces ahí es donde podemos decir. Queda bien protegido el stop. Sí dime. Digamos que lo estás definiendo ahí. Ahí es donde yo tengo dificultad. Si lo defines ahí de pronto se te va a más del 3%. Es que esa es la cosa Luis. Yo no puedo. Yo. Hay formas técnicas de ajustar un stop loss. Y hay una forma en donde uno lo puede colocar en cualquier parte. Donde caiga. Entonces yo digo. No. Yo voy a entrar acá. Primer mínimo mayor. Listo. ¿Dónde me da el riesgo? ¿Dónde me da el riesgo? Primero hablemos de la forma técnica. ¿Dónde sería técnicamente? Por debajo del box. Ahí. Por debajo. Ahí donde. Ah pero no. Resulta que a mí no me da el riesgo hasta allá. Entonces lo tengo que poner acá. Si no sirve la entrada. Es colocar ahí. Pero ya sabes que técnicamente no sería ahí. ¿Sí ves la diferencia? Sí. Claro. Entonces una forma es. Una cosa es. De mantener el riesgo siempre. ¿Sí? Y otra cosa es. De colocarlo técnicamente. Yo lo puedo colocar. Piensa en tus posiciones. Piensa en esto. ¿Cuántas de tus posiciones. Se estopean. Y se termina desarrollando el precio? Ok. Y esto es para todos. Piensen en eso. ¿Cuántas de sus posiciones. Se estopean. Y el precio se termina desarrollando. Ok. Entonces si eso le sucede mucho. Es porque hay una mala colocación de estope. ¿Listo? Entonces yo puedo decir. Yo quiero perder poco. O sea con un estope muy ajustado. Y efectivamente pierde poco, 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 poco. Siempre. O puedo colocar un estope un poquito más amplio. Con una holgura. Donde le dé espacio al precio. Para que desarrolle. Para que el mercado haga su trabajo. ¿Sí? Recuerden que el mercado. Uno hace un trabajo de tomar una posición. Y de colocar un estope. Y el mercado es el que hace el trabajo. Nosotros no. Ya hay que dejar. Darle espacio. Para que el precio haga su trabajo. Y el mercado haga su trabajo. Y entonces en la colocación del estope. También le damos una holgura. Tratamos de no colocarlo muy ajustado. O dependiendo de la forma de trading. Yo por ejemplo. Cuando opero futuros. Como los futuros. Digamos que el riesgo. Pues es un poquito más amplio. Por el valor del futuro. Entonces pues. Hay que buscar posiciones mucho más ajustadas. Pero. Eso tiene que ver ya con el patrón. Muy muy sincronizado. Donde no arriesgamos pues. Demasiado. Y sabemos dónde tomar una posición. Te voy a mostrar uno. Uno nomás. Como por. Listo. Ya nos estamos partiendo. Entonces. Este es el futuro del ESFIE. Estaba buscando. Esta es una hipótesis. Estaba buscando. El LALA. ¿Sí? ¿Dónde fue la entrada? Coloqué la entrada aquí. Veía una formación en P. Coloqué la entrada aquí. El LALA. El LALA. ¿Dónde lo estás viendo? De esta línea amarilla. Esta línea amarilla. O sea. De esta amarilla. Esta amarilla. Ven a ver. Hay algo bien importante. Cuando hablamos de LALAs. Hablamos de zona. De bajo volumen a precio. ¿Qué quiere decir eso? Hablamos de fluidez. Y vaya. Y vaya. No es que nosotros. Calculamos dos líneas amarillas. Y entonces. Ahora. Yo quiero que ahí. Me muestres la zona de bajo volumen a precio. La fluidez y el valle. Estaba aquí. Muéstrala. ¿Para ti eso es fluidez? No. ¿Todos esos pivots? ¿Esas zonas de resistencia? No son fuertes. Entonces no hay fluidez. Eso no es un LALA. Ojo con eso. Sí. El LALA sería. Ahí no aplica la fórmula del LALA. Ok. No aplica porque miren que no hay fluidez. O sea. De hecho estamos viendo es una consolidación. Un mercado muy lateral. Yo se los voy a marcar por aquí. Voy a capturar esta gráfica. Para mostrarles esto. Las formaciones en PE son de calidad cuando inician. Las formaciones en PE son de calidad cuando están por arriba de clúster. Por arriba de líneas amarillas. O por arriba de... Y tienen además fluidez. Entonces se las voy a compartir por aquí. Y perdóname. Yo... Tranquilo. Te muestro aquí la pantalla. Entonces detener. Y voy a volver a compartir. Listo. Compartir pantalla. ¿La están viendo? ¿La están viendo? Sí. Bueno. Muy bien. Entonces una zona de bajo volumen a precio. ¿Sí? Es donde el mercado... ¿De dónde sale ese término? ¿Sí? Pues se dice que... Donde el mercado se ha movido fluido. ¿Qué pasa con el precio? Pues que... Si vuelve a pasar por ahí. Miren lo que pasó acá. Línea amarilla. Y línea amarilla. ¿Cierto? ¿Cómo se movió el precio ahí? Fluido. ¿Cierto? Sí. ¿Cuál era la teoría de la línea amarilla? Que como acá se movió fluido. Pues si volvía a esta zona. ¿Se podía mover otra vez cómo? Sí. Fluido. Muy bien. Listo. ¿Qué pasó luego? Lateral. Muy lateral. ¿Cómo consideramos esta zona? ¿Qué podemos definir de esta zona? Hay fluidez. ¿En esa zona? ¿Ustedes dirían que en esa zona hay fluidez? No. Ok. Miremos esto. Cada vez que el precio... Visita estos niveles. Resistencia. 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 Listo. Otra cosa. En el stop. No sé si aquí hay un... Bueno, no hay unos asimétricos. Pero estamos por debajo del punto de control. Y por debajo de la línea amarilla. Así que te estás anticipando. A que el precio va a romper esta zona. Sí. En un radio ya llegando a extremos. Correcto. Y en un movimiento que está llegando nuevamente a la zona de consolidación. ¿Qué pasa acá? Recordemos que... ¿De dónde sale el análisis? El análisis técnico. Lo trabajamos con base en lo que ha sucedido. ¿Cierto? En base a históricos. Por eso los llamamos patrones. Los patrones que pasan son patrones que... Pues en un histórico. Pues se repiten. Y podemos determinar si tienen éxito o no. ¿Sí? Digamos que puede ser eso. Ahora, cuando el mercado consolida. Pues cuáles son las probabilidades. O tiene un área así de consolidación. ¿Cuáles son las probabilidades de que el mercado replique el movimiento anterior? Podría hacerlo, ¿cierto? Sí, claro. Es que está entrando en una zona. Mira. Clúster de niveles. Líneas amarillas. ¿Sí? Entonces, la línea amarilla de calidad. Podríamos hablar de esta primera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Una línea amarilla. En donde realmente hay una zona de bajo volumen a precio. Y donde el precio se movió de forma fluida. Y puede volver a replicar ese movimiento. Eso es. Pero aquí no hay nada. Muchas gracias. Me estás aclarando un... Ixi, tenaz. Yo tenía... Me estaba aclarando un... Un mal análisis que estaba haciendo de la línea amarilla. Sí. Miremos esto. Miremos, por ejemplo, una línea amarilla acá. Por ejemplo... A ver, esto es que el oro. Miremos otro activo. Bueno, miremos este. A ver si nos ayuda. Bueno, digamos que... Vamos a ver si aplica. Entonces, le aplica lo que hemos visto. Entonces, movimiento fluido. Mire el movimiento fluido. ¿Sí? Entonces, ¿estas zonas de qué? Zona de bajo volumen a precio. Zona de bajo volumen a precio. ¿Sí? Si el precio rompe esta zona... Bueno, clúster de niveles, línea amarilla, clúster... Bueno, todavía tiene un box por debajo. Pero bueno, imaginemos que está por arriba de clúster. Y el precio empieza a meterse en esta zona. ¿Podría replicar ese movimiento? Miremos a la izquierda. Sí, claro. ¿A dónde está la siguiente zona de alto volumen a precio? Esta es la línea amarilla. Y la siguiente zona la veo por acá. Todavía no es línea amarilla, pero sí es... Sí hay una zona allí, bien importante. Entonces, esta... Sí, es un valle. Entonces, Lala. Podríamos hablar de un Lala. Zona de bajo volumen a precio. Si se mete de nuevo en la zona, podría replicar el movimiento. Zona de bajo volumen a precio, línea amarilla a línea amarilla. ¿Listo? Ok. ¿Quedó claro? Sí. Bastante, Luis. Muchas gracias. Bueno, con el mayor de los gustos. ¿Quién tiene...? Bueno, ustedes, Luis, no sé si tienes más algo que... No, no, ya me quedó claro cómo definir el stop. Bueno, ya sabes, protegerlo. De mejor forma. Sí. Y... Y bueno, eso es como lo más importante. Bueno, ¿quién tiene más preguntas? Bitácora al día. Adelante. Si es así, adelante. Luis, ¿cómo estás? Ahora sí. Nuevamente, Rubén. Rubén, dale. Que nos vamos a mostrar hoy. Igual ya con lo que estabas hablando ahorita con el señor Luis, me aclaraste a mí ya también muchas dudas que tenía. Voy a compartirte la pantalla. Voy a compartirte la pantalla. Finalizando el mes pasado. Yo entré... ¿Estás viendo ahí mi pantalla? No. Todavía no. Todavía no. ¿Y ahí? ¿Y ahí? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Esta operación fue del 26 de junio. Después de mirar los análisis, dije, bueno, el mercado va a empezar a caer. Yo entré a este nivel, pero me quedé corto con el stop loss. ¿Cuál? ¿Por qué exactamente ahí? ¿Cuál es el motivo de tomar la operación? Ok. Cuando vi la operación, la vi acá haciendo el análisis. Yo dije, listo, ya ha subido demasiado. El MACD me marca que está perdiendo fuerza. Veo una especie de divergencia. Y dije, voy a entrar aquí para cuando empiece a caer el mercado. Hay algo interesante con el tema del MACD. Y es, cuando tú dices el MACD está perdiendo fuerza. El MACD, miren el recorrido que ha hecho ese indicador. Desde el momento en que se separa de la línea roja. Ahora, vete al MACD. Acá. Sí. Desde arriba. Desde donde se separa de la línea roja. El histograma. Eso, ahí. Mira, mira, dale. Míralo. Vete, vete con él, vete con él. Mira todo lo que ha recorrido, ha recorrido, ha recorrido. Mira lo que ha hecho el precio. No, el precio es el precio. El mercado puede corregir de dos formas. En tiempo y en precio. Ahora, vámonos a la izquierda. Y miramos otra corrección del MACD. Dale. Vete a la izquierda. Yo te digo dónde. Dale más. 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 Dale ahí. Dale ahí. No. A la derecha. Ahí. Déjalo ahí. Dónde empieza eso. Entonces, miremos esa corrección, por ejemplo. Se separa del precio. Pero miren la corrección que hace. Se separa, perdón, el histograma se separa del. De eso es una media. De la media del MACD. De la media roja. ¿Sí? Y empieza la corrección. Y mira lo que hace el precio. ¿Sí? Entonces, realmente, ahí hay una corrección en precio. Y la otra podría interpretarse como una corrección en tiempo. Sigo sin entender cuál es el motivo de poner un stop, una entrada exactamente ahí. O sea, ¿por qué decirle al mercado? Yo entro ahí porque creo que cuando visites Enigas se va a caer. Exacto. El mercado terminó por caerse. Pero me terminó sacando por esto. Dos días después. No, ven, Rubén. Pero explícanos cuál fue el motivo por poner la entrada ahí. Se está. El motivo por el cual yo entré acá yo dejé puesta la orden. Dice... Porque era como una noche y dije, voy a dejar puesta la orden. Porque ahí todavía no había roto el mercado. Ahí todavía no había roto el mercado. No. No, cuando yo vi la operación, estaba como a este nivel, en esta velita. Era una noche. Yo dije, bueno, la voy a dejar puesta, que la tome. Y terminó de caer el mercado. ¿Cómo adivinar la entrada? ¿Cómo adivinar la entrada? No. Yo dije, no, no tanto adivinando, no, porque... Bueno, dice, de pronto una mala interpretación del maldito. Dije, bueno, va a empezar a... Está perdiendo fuerza. El RSI también está cayendo. Ya ha subido bastante. Está haciendo una corrección. Y dije, bueno, puede que termine de caer. Lo... Entré acá. Obviamente dos días, como un día después, me sacó por esta. Porque ya había puesto el stop aquí. Pero ya dos días después, empezó a marcarme un LH1 aquí. Y aquí ya entré. Y él terminó por desarrollarse, pues. Yo me acuerdo que llegó como hasta este nivel, más o menos. Digamos que ahí hay unas condiciones diferentes de entrada. Porque el precio ha roto el pivot. Y ha roto con intención. Si lo pueden ver ahí. Ok. Entonces, ahora, yo te hago una pregunta. Espérate. Estuvo bien. Espérate, yo te digo, Rubén. Dale. Dale calmado. Mira las dos velas que rompen. Rompen y cierran por debajo del pivot. ¿Sí? Ajá. Entonces, ahí hay unas condiciones diferentes de entrada a las anteriores. Que simplemente era poner una entrada para mirar a ver qué pasa. ¿Sí? Ok. Cuéntanos, pues. Ahí me surgían dos preguntas. Resulta. Mi pregunta es. La entrada específica o exacta es cuando se marca el LH1 o lo puedo entrar en este punto de acumulación para que no me coja tan tarde la entrada. Porque es que ya he tenido otras, otros trades en donde se iba entrando muy tarde. En la acumulación todavía no se sabe si va a romper. Ok. Entonces, podemos hacerlo de esa forma. Acumulación. Ponga su entrada. Todavía no sé si va a romper, ni siquiera si va a ir a la baja o simplemente si va a ir al alza. Si va al alza, la tendencia es alcista. Ahora, estamos haciendo, estamos identificando, es una posible corrección. O sea, sería como adivinar el techo. Entonces, yo pongo la entrada. ¡Ay, acumulación! Pongo una entrada. A ver qué sucede. O simplemente espero que el mercado me dé un indicio de cuál podría ser la dirección. Ustedes escogen cuál quisieran operar. No entendí muy bien el stop. Ok. Lo que pasa es que el stop lo puse con un marco de tiempo diferente. ¿En qué marco entraste? Esa era la otra pregunta. Tengo la de cuatro horas, que fue la que vimos. Esta. ¿Sí? Y listo. Voy a entrar acá. Pero cuando voy y miro la de quince minutos, ya vengo acá. Y dije, listo. Voy a poner el stop. Alejado de uno de los pies para que no me la vaya a stoppear nuevamente. ¿Cuál pibú? Muestrame, ¿cuál pibú? Entonces, yo dije, no. Alejado del pibú. Me baje más que todo por esta resistencia que se estaba marcando acá. Y dije, listo. Voy a marcarla con la de la resistencia. Y va a ser mi stop. Resistencia menor. Pero el test. Eso es una resistencia menor, no es una resistencia mayor. Hay que tener mucho cuidado. Miren lo que hablamos hace un rato de la colocación de los stops. Los protegemos con... ¿Cómo? ¿Qué decíamos? Con resistencias mayores. Si estoy vendiendo, los protejo con la evidencia de demanda. Perdón, de oferta. Si estoy comprando con demanda. Si estoy vendiendo, con oferta. ¿A dónde hay oferta ahí? Debería, técnicamente, debería ir por arriba de los pibú. ¿Aquí? Hay un error. ¿Aquí o aquí? Hay un error puntual y es en el tema de yo entrar en cuatro horas y colocar un stop de 15 minutos. Entonces, no tiene sentido, ¿cierto? Porque en cuatro horas vi un patrón. Y en 15 minutos, pues, puedo tener algo completamente diferente. De hecho, ahí el mercado va al alza. O sea, debe haber puesto en este de cuatro horas el stop. ¿Técnico? Aquí a este nivel. Sí, en ese marco de tiempo. O lo podría haber puesto encima de la vela. Puede ser encima de ese máximo. En uno más conservador al pivot anterior. Y ahí me surge la siguiente pregunta. Mi primer profit, lo marco aquí donde lo tengo marcado, donde lo marqué en ese momento, o de haberlo puesto aquí abajo. ¿Vieron el informe? Esa entrada se habló en uno de los informes diarios. De hecho, había un pivot por allí, donde el precio reaccionó. Yo veo una zona antes de llegar allá. Una zona de soporte, antes de ese pivot. ¿Aquí? Puede ser ese. Técnicamente ese puede ser el primero. Donde lo tienes. Y más abajo, si te fijas, el mercado ha encontrado mucha, mucha oferta allí cada vez que lo visita. Ese se puede invertir. No sé si lo alcanzas a ver. Mira a la izquierda. La zona de colas. Bájate. Ponle una línea a esa zona. Ponle una línea si lo puedes hacer. No, me tengo como marca. Lo voy a rayar y después lo ven en el video. Entonces estoy hablando. Estoy hablando de. Perdón. Estoy hablando de esta zona. De hecho, creo que allí. Por donde el precio. Sé de tú. Muy cerca de ahí de donde está el promedio. Que también puede servir. Ese promedio sirve para colocar objetivos. Si se fijan, cada vez que el precio visita. Reacciona, reacciona. Recibe. Ahí reacciona. Podría reaccionar. De hecho, creo que sucedió. Tiene el audio abierto. Benja, Benjamín. Si te puedes silenciar, te agradecemos. Benjamín. ¿Me escuchas? Rubén, no sé si te queda claro. Sí, sí, sí. Ahí ya me quedó. Ya me quedó un poco más claro. No sé si vas a ver la bitácora. Dale, muéstranos. Ok. Esta vez. Igual, estoy en cuenta de Molyán esta semana. Te terminé de abrir la cuenta con TradeStation. Que estoy esperando. ¿Qué vas a operar en TradeStation? No. La idea es, voy a abrir la cuenta con TradeStation para acceder a los... La idea es abrir la cuenta con TradeStation. TradeStation, mientras logró reunir para los 2.000 dólares, para los futuros, porque deseo operar futuros. Pero la idea es, con la cuenta, tener acceso a las reunitas y empezar a trabajar en real, pero con... 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 Con parte de monedas, con forex, como tal. Pero... TradeStation no piero forex. Mientras puedo confiarme más. Para el... Para los futuros. Recuerda que TradeStation opera forex. No, no, no. Sí. Yo sé que TradeStation no opera forex. Entonces... Pero sí puedo hacer los análisis con ellos y operar con otro... Con otra plataforma. Ok. Bueno, está bien. Mientras... Mientras... Mientras eso, pues, voy practicando y voy pasando, pues, todas estas etapas ya vistas anteriores. Y ahí ya poder reunir para entrar con futuros y entrar directamente con TradeStation. ¿Cómo está? Tienes que mejorar ese bateo. Sí. Antes de ir a la real, yo creo que... Sí, sí, claro. Por lo menos del 70%. Por eso estoy apenas abriendo la cuenta para poder acceder a las herramientas y seguir practicando hasta el irisimo pasado. No, 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 no. Con mucho gusto. No sé si alguien quiere más dudas. Si es así, adelante. Si no, nos vemos la próxima semana. Bueno, y terminamos nuestra sesión del día de hoy. 4 de julio. Día de la independencia en Estados Unidos. Les hablo Luis Arias. Cualquier duda, pregunta, recuerda en mi Skype. Luis.Arias323. Feliz semana. Nos vemos.